Saludos y felicitaciones de San Valentín que se me quedaron en el primer video para personas especiales que quiero mucho, le tengo mucho aprecio. Lisa León, Naomi Correa, Akira, Sonja, República Dominicana Renacerá, Celida Sol, Celida Sol, Norma Reynoso, Ana Suriel, Nilda Reyes Sánchez, Calvin Roselín, Gumercinda Felipe, Nika Pérez Matos. Y ahora nos vamos con las noticias sobre el lamentable caso que reportamos ayer de una menor de edad que fue encontrada muerta. Una menor de 16 años de edad fue encontrada sin vida en el baño de su habitación. La mañana de ayer lunes, los familiares señalan como presunto responsable a un profesor de matemáticas. La oxisa es la joven Esmeralda Richies, oriunda de Vista Alegre, municipio Higüey, provincia de La Alta Gracia, según declaraciones del padre de la menor, Eligio Richies Castillo. Su hija le había pedido permiso a la madre para salir con el profesor y unas amigas para Higüey en su vehículo. Y esta regresó faltando 10 minutos para las 11 de la noche el domingo pasado. El padre cuenta que llamó la adolescente y Esmeralda le respondió que habían salido para la playa del Macao. Pero ya iban de camino para la casa, al llegar Esmeralda a la casa, la notó con el rostro pálido y preguntó que qué le pasaba. Ella no respondió nada. Richies Castillo expresó que una de las amigas se quedó en la casa a dormir y que al ver las condiciones de su amiga, cuestionó. El padre vino, interrogó a la amiguita y la amiguita se estaba negando, estaba diciendo que ya no sabía nada, que se bebieron una cervecita y que no pasó de ahí la cosa. Le estamos peleando a Esmeralda porque se había ido para la playa. Entonces, Esmeralda se sienta en la cama, luego se para y la cama, notamos que estaba llena de sangre. A las 6 y 30 de la mañana del día siguiente, luego de su madre llamar a la puerta de la habitación, la joven, en reiteradas ocasiones, pudieron entrar a la habitación y encontraron la cama llena de sangre y el cuerpo sin vida en el piso de Esmeralda. El padre alega que su hija no estaba embarazada, que su pequeña no sufría de nada. Sin embargo, Michael Pion, quien es familiar de la fallecida, reveló que hay audios donde una de las amigas de la joven dice que el profesor le dio 5 pastillas para que abortara. Esto le produjo un sangrado muy fuerte y fueron a una clínica en Bávaro. Ella y Esmeralda no quiso entrar a la emergencia y se desmayó varias veces en el carro. Comentó que el profesor se mantuvo en comunicación con las amigas de la fallecida preguntándole que cómo se y Esmeralda. Los familiares acusan al profesor del fallecimiento de su pariente y esperan los resultados de la autopsia. El profesor implicado en el caso es John Kelly Martínez, quien se entregó al mediodía de este martes a las autoridades y se encuentra en el proceso de interrogación con la Policía Nacional de esa localidad. También en el caso está siendo implicada una menor de edad, supuestamente es compañera de la joven. Por el momento se desconoce si la misma ha sido detenida por el Ministerio Público, ya que le iban a solicitar orden de arresto, igual que al profesor. En tanto, el cuerpo de Esmeralda Richies fue enviado a Patología Forense para determinar por autopsia. ¿Qué fue lo que en realidad le ocurrió a esta joven? Vean, esta vaina de muchachos saliendo con profesores, a mí nunca me ha gustado esa vuelta. Los profesores están para dar clase en la escuela. Eso y que de dar clase después de tarde en la casa, no voy con esa. Y vean, a mí, yo soy hijo de dos profesores. Y yo con 19 años me tocó dar clase un año enterito. No fue que yo cogí, cubrí por el papá mío, por la mamá mía, ahí un mes. No, un año enterito de clase, di yo, a la edad de 19 años. Y yo nunca tuve ningún tipo de contacto, ni me pasó por la mente. No con las estudiantes mías, sino de la escuela completa, con la que eran más grandes. Que no, que déjame ir a visitar después, que déjame hacer... No, no se ve bien, está incorrecto. Porque eso puede implicar después que usted tenga que pasarle la clase o quemarla. Darle una nota que no va de acuerdo con el rendimiento escolar que en realidad tiene el estudiante, el estudiante. Entonces, no voy con esa de que se estén juntando profesores con estudiantes en sitio que no sea en la escuela. Oigan un audio de la familia a continuación. Lo único que puedo decir de mi hija, que cuando ella acabó de llegar, yo le dije, hija, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, no, no me pasa nada, mami. Y yo le dije, hija, te veo rara. Tú has perdido el color, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le pregunto a la amiga. ¿Le hicieron algo a mi hija? Dime la verdad, ¿qué le hicieron? Ella me dijo, no, solamente estaba tomando un chín de alcohol y ella como que le cayó mal. Y entonces se bañaron en la playa, fue lo único que me dijo. Pero ella no tiene nada. Entonces yo le pregunto, hija, la menstruación, ¿fue que te llegó? Me dijo, sí, fue que me bajó la menstruación, mami. Yo estoy bien. Le di un calmante y se acostó. Y me dijo, ay, mami, yo me siento bien. Yo me siento bien. Yo le dijo, le estoy preguntando, hija, ¿qué te sientes? Yo le di un calmante y me dijo, yo me voy a acostar. Yo me siento bien. Y se acostó. Y más nunca yo supe de ella ya. Ay, ese tigre me la mató. Ese delincuente me la mató. Ay, yo quiero justicia. Le dice a la amiguita, no, no, yo no le he pasado nada malo. No le he pasado malo, nada malo. Y se sentó en la cama y le estábamos peleando que por qué se ha quedado para la playa. Entonces cuando se para en la cama, no, 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 déjame ir al baño. Cuando se para en la cama, dejó la cama llena de sangre ahí mismo, sangrada. Y mi esposa le pregunta, ¿fue que la menstruación te ha bajado o algo? ¿Qué pasa? Mira cuánta sangre tú tienes, mija. Y yo, dice, ay, que me va la menstruación. Y no, pero entonces yo le digo a la amiguita, pero mira, eso fue una violación. Háblame la verdad, que parece que fue que la violaron. Háblame una verdad, que mira cuánta sangre ya tiene ahí. Y me dice, no, no, pasó nada malo. Háblame la verdad para llevarla al médico, igual de una vez. Y yo, no, no, que no pasó nada malo. Y la tigurita estaba nerviosa. Y yo, tú estabas bebiendo, bebiendo. Y yo, no, yo no tomo. Y en verdad ya tomó. No, nada más se tomó una cervecita, más nada, una sola. Una sola pequeña de que se tomó, más nada. Entonces cuando la vimos ahí, yo fui y le busqué la toalla sanitaria aquí. Le llevé la toalla sanitaria. Y cuando después se va para el baño, vuelve y sienta a la cama. Y todo lleno de sangre. Ay, Dios mío, todo lleno de sangre. Entonces vinieron a buscar a la jovencita, que la jovencita va a dormir aquí con ella. Entonces el padre me mandó a buscarla. La jovencita se fue para su casa, para el bonao. Y ella se quedó ahí acostada. Como a las 12 menos 5. Yo oigo que ella está hablando por teléfono. Me pongo a asuntar ahí. Ese es el cuarto de ella. Me pongo a asuntar. Y oigo que le dicen, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, no, no, yo estoy bien. Me voy a dormir, ya déjeme tranquila, que me voy a dormir, yo estoy bien. Y cuando, por la mañana, a las 6 y media de la mañana, la estamos llamando, Merala, Merala, y nos responde. Y la mamá me dice, ábreme la puerta, ven, que vos querido. Que Merala no contesta. Cuando voy, abro. Estaba la cama llena de sangre. Y cuando coge ella para el baño, mi esposa. Ella tira en el baño, boca abajo, tiesa ya. Me parece que fue a la una que ya murió. Porque le puso un mensaje a una amiguita de ella que vive en el güey. Ay, fulana, estoy mal, estoy mal. Ay, ven, que estoy mal. Ay, ayúdame, que estoy mal. Y la muchachita, como jovencita, sin experiencia, de 16 años, 15 años, no me mandó a llamar a mí, no llamó a la mamá tampoco, porque estaba con la mamá allá en el güey. Y no le dijo, mira, Merala está mala, llama a quien niña, no estoy de esto. Y no me llamaron, que si me llaman, yo inmediatamente la sacaba para el médico.